Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita Mi bomboncito de carne y hueso que se derrite al darme un beso Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente, ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das